Bien, muy buenos días con todos los miembros del Consejo. Buenos días, queridos vecinos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV. Hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha 12 de junio. A esta sesión de Consejo programada para las 8 de la mañana hemos tenido un consejillo previo y ahora ya estamos en sesión. Bueno, antes de tomar la lista del caso, quiero mencionarles que dentro del programa Un Día con el Alcalde, hoy nos está acompañando Greta Zúñiga Salas. Greta, te pediría que te pongas de pie, por favor, ella es una alumna del Colegio La Reparación. Este es un programa que como bien conocemos todos, es un programa de participación de los alumnos. Gracias, Greta. Participan todo el día en las actividades que el alcalde tiene y con esto vamos nosotros transmitiendo ciudadanía y formando en valores desde la municipalidad a los alumnos en Miraflores. Gracias por tu participación. Hoy tenemos una sesión de Consejo, como te había comentado hace un momento, y vamos a dar ya inicio a la misma. Entonces, como primer acto, vamos a pasar la lista del caso. Gracias. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señor Remy Valarreso Núñez. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Señorita Carmen Chaco Valdés. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Hay cuérum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuérum reglamentario tenemos establecida la sesión y vamos al primer punto de la agenda que tenemos hoy día son... ¿Hay algo en despacho, señorita Secretaria General? No, señor alcalde. No hay nada en despacho. Entonces pasamos a la sección informes. Aprobación de acta, señor alcalde. Perdón, antes a la aprobación de acta, tiene usted toda la razón. Bien, todos tenemos el acta en nuestras computadoras. Vamos a proceder a aprobarla si es que no hay alguna observación. ¿Algún miembro del consejo tiene alguna observación sobre el acta? No habiendo observaciones, procedemos a votarla. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, ahora sí, informes. Pedíonos a informes y por parte de la regidora Carmen Chauca. Muy bien, adelante, regidora. Buenos días, señor alcalde, señores regidores. Un informe sobre las actividades de la Gerencia de Desarrollo Humano. Hoy día 12 se hará entrega de 10 medallas y 3 cintas adolescentes del programa de OMAPED por su participación en los Juegos Olímpicos Especiales. Luego se hará en la Casa del Adulto Mayor de la Aurora la inauguración de la muestra artística Emprendedores de Sueños Trazando una Ruta. El tema es revivir los deseos relegados, crear motivaciones y generar acciones en los adultos mayores. También hay una caminata por tomar conciencia por la donación de sangre. Se realiza en este instante, debe estar comenzando. Después el día jueves tenemos una campaña de donación de sangre en el marco de la celebración. Después homenaje por el Día del Padre para los adultos mayores de la Aurora y Armendariz. Y luego una quincana deportiva también por el Día del Padre en el Estadio Niño Aéreo Manuel Bonilla para los adultos de la Casa de Santa Cruz. Y el día 20 se premiará a 67 restaurantes saludables en la Cuadra 7 del Arco, en la Casa de Ricardo Pal. Muy bien, eso es todo, señora Regidora. Muy bien. Señor Valareso, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora Alcalde. Buenos días a todo el Consejo. Bueno, quería leer el informe que me ha hecho llegar el Coronel Juan Briseño. El informe es el número 16-2012-GCC-MM sobre algunas cuestiones que se pusieron en la mesa en la sesión pasada sobre seguridad ciudadana, comisión que yo presido y que nos juntamos el día viernes pasado. Bueno, paso a leer. En la sesión de consejo realizada en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores el jueves 31 de mayo del 2012, el señor regidor Luis Molina expuso públicamente lo que consideraba una serie de carencias y deficiencias de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. La entrega de uniformes al personal de serenazgo se ha realizado de forma incompleta. Los haberes del personal se encuentran congelados. El 23 de mayo los serenos se negaron a salir. Solo hay 18 motos operativas de las 64 que habían a diciembre del 2010. Y han subido los arbitrios por concepto de seguridad ciudadana y solo se ha aumentado el plus de producción a los funcionarios. Paso a leer cada una de las respuestas de acuerdo al coronel Juan Briseño. Con relación a los uniformes del personal de serenazgo, debo indicar que todos los miembros de seguridad ciudadana cuentan con el uniforme correspondiente y que ya está en marcha el nuevo proceso de adquisición de nuevos uniformes, tomando en cuenta que en la actual gestión se ha incrementado significativamente el número de serenos con que se cuenta, fortaleciendo la seguridad en el distrito, por lo cual se necesita más equipo logístico. El proceso de licitación para la adquisición de uniformes nuevos para todo el personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 750 uniformes completos, están previstos, sean entregados a la Municipalidad durante la segunda quincena de julio del presente año. Dos, como es de conocimiento de la Comisión de Seguridad Ciudadana, los saberes del personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana a partir del 1 de febrero del 2012 han sido incrementados sustancialmente, en 19.75% en promedio, de acuerdo al cuadro que a continuación se va a leer. Categoría, serenos tácticos, operadores, atención ciudadana. Suelda anterior, año 2010, 1.020 soles. Sueldo actual, año 2012, 1.220. Un aumento de 200 soles. Serenos motorizados, inspectores de tránsito, operadores de videocámara. Suelda anterior, año 2010, 1.120. Sueldo actual, 1.320. Aumento en 200 soles. Especialistas, choferes, jefes de grupo. Suelda anterior, año 2010, 1.120. Suelda actual, año 2012, 1.370 soles. Aumento, 250 soles. Cabe resaltar que la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha sido la única área de la Municipalidad que se ha visto beneficiada con el aumento de sueldos para todo su personal debido a la grave crisis económica en la que se encontró la Municipalidad en enero del año 2011. No hay ni esta Gerencia ni ninguna de las dependencias tienen conocimiento de que se haya producido una negativa del personal de la Gerencia de Serenazgo, de la Gerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial o de la Central Alerta Miraflores a cubrir su servicio en ninguno de los turnos. Cabe señalar que se ha realizado una consulta a otras áreas de la Municipalidad y en ninguna de ellas tienen conocimiento que se haya producido una situación como la descrita por el señor Regidor. 4. El 1 de enero del 2011, fecha en que la actual gestión municipal se hizo cargo de la Administración del Distrito se recibieron 56 motocicletas de las cuales 20 se encontraban operativas y 36 inoperativas. En coordinación con el área de talleres se realizó una evaluación técnica de las motocicletas determinándose que 19 de las 56 recibidas fueron dadas de baja definitivamente ya que no tenían posibilidades de ser reparadas. En la actualidad se cuenta con un total de 37 motocicletas de las cuales 26 se encuentran operativas 8 en mantenimiento y 3 inoperativas que deberían ser dadas de baja. Las 8 motos en mantenimiento deben ser incorporadas al servicio apenas se culminan los trabajos a los que están siendo sometidas en los próximos días. En cuanto al aumento de los arbitrios aprobados por el Consejo Municipal justamente ha sido para mejorar las remuneraciones del personal de seguridad ciudadana y las condiciones de trabajo lo que está redobando en la mejora sostenible de la seguridad en el Distrito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valareso. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Sin ánimos de polemizar, he escuchado el informe del regidor Valareso que es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. En dicha reunión es importante mencionar que estuvo presente el regidor Lucho Silva Nano, la regidora Pilar Bonilla y el que habla, liderada por supuesto por el presidente. En dicha reunión se analizó los problemas de la falta de casacas, de la falta de que el uniforme no estaba completo, así como también las camisas eran de verano, no eran de invierno, pero como dije yo, inicialmente era una crítica constructiva, aparentemente la demora de la entrega de los uniformes era porque recién la licitación iba a ser adjudicada en julio de este año. Es por ese motivo que habían estos problemas, por eso fue positivo hacer esa reunión y escuchar los informes del coronel Briceño. No quiero entrar más a seguir con esto porque esto es un tema ya de polémica, simplemente cumplo con informar este tema. Eso es todo, señor alcalde, gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Pilar Lozada. Señor alcalde, buenos días. Más que nada informo sobre una preocupación que tengo respecto a la gerencia de bienestar. Casi todas las actividades que se hacen en la gerencia de bienestar no son comunicadas ni a la comisión de bienestar ni a los regidores, salvo algunos regidores en algunos momentos. Y hay casos que en realidad hasta son delicados porque, por ejemplo, el aniversario de la escuela de la comunal no se invitó a nadie, solo se invitó al señor alcalde y el señor alcalde le comunicó a la regidora franca para que ella lo representara. Toda la vida, señor alcalde, hemos sido invitados a todas las actividades de bienestar, más aún si somos partícipes de esta comisión. Pero, sin embargo, a pesar de reiteradas veces haberle comunicado al gerente, no lo hace y es por eso que por este medio le informo para que así quizás pueda usted comunicarle a él y nos invite y se entere de que somos autoridades y que tiene la obligación de comunicarnos de estas actividades. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe? Señora Patricia María del Río, de Olavide. Gracias, señor alcalde. Simplemente para felicitar al Consejo porque la semana pasada se le dio los certificados o las credenciales a los 12 recicladores que van a trabajar con nosotros en el proyecto de basura que no es basura, en el proyecto piloto que basura que no es basura. Vino el ministro de Medio Ambiente y la verdad que me sentí sumamente orgullosa porque era incorporar a estas personas a un trabajo digno y sobre todo reconocidos para que apoyen en este plan piloto. Creo que con el devenir del tiempo irán aumentando el número de recicladores. Pero fue realmente muy positivo verlos uniformados con lindos uniformes y cada uno con su credencial. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe de algún miembro del Consejo? Si no los hay, yo quisiera hacer algunos comentarios con relación a ciertas cosas que se han mencionado. Comienzo por el último informe. Lo que se ha hecho en la municipalidad es formalizar a 14 recicladores de la calle y los hemos traído para que estos 14 recicladores de la calle que abrían bolsas, que separaran la basura de manera informal, puedan ser parte de una fuerza laboral formal que se incorpora a nuestro programa de reciclaje o de segregación en la fuente, que se denomina basura, que no es basura, es decir, el valor que se le da a la basura en ese proceso de reciclaje. Con esto logramos dar un paso muy importante y vamos ampliando el número de zonas. Teníamos nosotros la zona número 6, ahora pasamos también a incorporar la zona número 7 y tenemos 4 o 5 zonas más que se incorporarán a este plan que expansivamente irá creciendo a todo el distrito. Un tema que es digno de resaltar, por eso me detengo en esto, es que los recicladores al formalizarse, ellos mismos han comprado un camión, han sido sujetos de crédito, han comprado un camión y lo están poniendo a disposición del programa para poder recoger la basura que se segrega en la fuente. Eso es realmente muy valioso y por eso rescato lo dicho por la regidora Olavide, creo que es un punto muy importante para la Municipalidad de Miraflores, un gran paso. La regidora Pilar Bonilla ha mencionado que no se les ha avisado de algunas actividades, yo creo que hay que avisarles de todas las actividades a todos los miembros del Consejo y a todas las personas por igual, esa es la política que nosotros hemos impuesto y si ha habido alguna situación de repente de no información, valida la crítica, y eso se puede subsanar. Ahora, ya no se llama gerencia de bienestar, sino se llama gerencia de desarrollo humano, por si acaso, eso es según el reglamento o el ROF que se ha aprobado acá mismo en el Consejo. De ahí quería destacar dos cosas que son de mucha importancia también durante la semana. Nosotros entregamos una cartilla y unas pulseras, que las voy a circular para los que no se han familiarizado con esto. Estas pulseras tienen los números del serenazgo o de alerta Miraflores 313-3773 y el número, el 105 de la Policía Nacional. Están pensadas estas pulseras en niños, pensadas por niños y para niños y niñas. La idea es que con esto ellos las puedan tener en sus muñecas y ante alguna situación de maltrato físico, alguna problemática delincuencial que ellos perciban, alguna posibilidad hasta de abuso de mascotas en las calles o situaciones de ruidos molestos, los niños puedan alertar de esta situación. Esto ha sido un gran aporte del Consejo de Niños y ya hemos comenzado a entregar las pulseras que van a ayudar a que tengamos más seguridad en el distrito. Nosotros estamos convencidos de que la seguridad tiene que ser una seguridad que se haga desde las bases. Todos los actores de la sociedad tienen que sentirse seguros en esta comuna, en esta jurisdicción y eso es lo que estamos trabajando que para nosotros tiene un gran valor, una gran importancia. Y un punto adicional que no se ha mencionado pero que quiero aprovechar para tocarlo también a manera de informe, es que la Municipalidad de Miraflores tiene en giro 24 nuevas obras de reparación de calzadas. Son 24 nuevas obras que evidentemente van a poder generar algún impacto de molestia en los primeros días y hay que estar atentos. Hay algunas rutas alternas. Les pido a los regidores que se familiaricen con esto porque ustedes son los primeros voceros. Son 24 nuevas obras viales que están dentro del Plan Integral de Ordenamiento Vial que nosotros venimos trabajando. Es un plan amplio que tenemos aquí en Miraflores. El año pasado hicimos 22 obras. Este año vamos a hacer 24 nuevas obras que van a contribuir a tener carpetas asfálticas y veredas de mejor calidad en el distrito de Miraflores. Eso era lo que quería compartir con ustedes y por favor familiarícense con las rutas alternas para poderlas transmitir a los diversos vecinos del distrito. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de ordenanza que autoriza la celebración del Matrimonio Civil Comunitario 2012 en el distrito de Miraflores. Bien, esta es una ordenanza que viene ya con dictamen aprobatorio. Solamente hay un cambio que se ha discutido inclusive en la etapa previa a este consejo. En el consejillo hemos visto que el cambio de fecha va a ser del 28 de septiembre al 27 de septiembre. Con ese cambio y con la precisión de que el cierre de inscripciones antes era el 12 de septiembre y ahora va a ser el 11 de septiembre, vamos a proceder a votar la ordenanza que ya ha sido previamente trabajada. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si van a expresar la señal de conformidad. Muchísimas gracias. Esto ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación efectuada por el BBVA, Banco Continental, consistente en 18 grafitis elaborados por artistas renombrados de este género, cuya valorización asciende a 180.000 nuevos soles a favor de la Municipalidad de Miraflores. Bien, al debate. Regidora Franca Rey tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Esto también fue visto en comisión y aprobado por unanimidad. Se trata de estos 18 grafitis de muralistas peruanos que el BBVA ha donado a la Municipalidad de Miraflores. Vienen ya con una suerte de parantes para colgarlos, y entonces hemos elegido ubicarlos en la pared lateral en la que da el malecón del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Son 18, seguramente no van a entrar los 18 ahí, pero vamos a ir cambiándolos a medida que estos con el tiempo se deterioren, quizás vamos a colocar algunos adentro también. Igual es abrir las puertas un poco a los muralistas, a los peruanos que pintan, que son artistas, en este tema de cultura que tenemos tan vigente aquí en la Municipalidad. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias por el informe. Si no hay otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra, vamos a proceder a votar el punto. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. La donación ha sido aceptada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación de cinco ejemplares caninos asignados a la Brigada Canina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, valorizados en la suma de 1.950 nuevos soles. Este tema también ha sido visto en comisión, pero si hay algún miembro que quiera hacer uso de la palabra, si no lo hay, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad, ha sido también aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba dar en donación dos unidades vehiculares dados de baja a favor de la asociación Trapero de Maús, cuyas características se detallan en la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas, número 129-2012-GAF-MM, de fecha 15 de mayo del presente año. Bien. De igual manera, ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del Consejo. Si no lo hay, también, entonces, pasamos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Gracias. Otro punto aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Estrital de Moche. El debate. Si no hay debate, que esto también viene preaprobado, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. También aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe la licencia solicitada por el Teniente Alcalde, Carlos Alarco Probaño, por el periodo comprendido entre el 20 al 27 de junio del 2012 por motivos personales. Muy bien. Vamos a debatir. Si no hay debate, procedemos a votar. ¿Estamos de acuerdo con darle la licencia al señor Teniente Alcalde? Le damos la licencia, entonces. ¿Sí? Por unanimidad, entonces. Muchas gracias. Ha sido aprobado este punto también por unanimidad. No tenemos más puntos, señora Secretaria General, ¿verdad? Es todo, señor Alcalde. Eso es todo. Antes de cerrar la sesión, les voy a pedir a los miembros del Consejo que permitan la exoneración de la aprobación del acta para que tomemos la rápida ejecución de estos acuerdos, ejecución inmediata de los acuerdos que se han aprobado el día de hoy. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos que esperar entonces a la aprobación del acta. Esto ha sido también aprobado por unanimidad. Y damos por cerrada la sesión. Hasta la próxima convocatoria.